Música Magic, bienvenido a testigodirecto.com ¿Cómo ves la energía en el festival de verano en Puerto Gaitán? Bueno, hasta ahora ya tú sabes, veo todo full, todo lo que está pasando Así que listo para darle, mi primera vez aquí, así que vamos a cerrar todo bien puesto Bueno, ¿qué viene para ese 2012? Eh, 128 scripts, que es el nuevo álbum, Quédate Aquí, que es el primer sencillo Lo estamos dando bien fuerte con eso, así que para adelante, nuevo disco, nuevo álbum, nueva gira, todo eso Me cantas un pedacito de ese nuevo sencillo Bueno, casi no se oye aquí atrás, pero dice Quédate aquí, eso es lo que dice, quédate aquí, mi gente, ya tú sabes, de parte de Magic, el duro, let's go Mi mano arriba, te va empareando Como dos tigres, para los tigres, y se te van quemando Pero eso es mi culpa, por eso yo te pido disculpas Baby, yo te sufrí Oh, 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 oh Con toda la energía para animar a este pueblo de Puerto Gaitán. Eso, ya lo sabes, Bay. Puerto Gaitán, tú sabes, aquí el negrito, el swing, el duro. Let's go. Hola, mi gente, ya tú sabes, aquí está Magic One con mi gente de TestigoDirecto.com. Let's go. Blia, el duro. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Toma, 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 toma. ¡Sí, no sé! ¡Let's go! Mueve la cadera como tu quieras Mueve la cadera como tu quieras ¡Ok! Mueve la cadera como tu quieras Mueve la cadera como tu quieras ¡Oh! ¿Cómo lo están pasando? ¡Chulo, soy Guillero! ¡Chulo, soy Guillero! ¡Chulo, soy Guillero! ¡Chulo, soy Guillero! Yo soy dinero, 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 yo soy dinero. Eso, a todos los dineros que estamos en la casa. Ok, ok, vamos. Manos arriba, sí, que pente pa' la fiesta, pa' verte un traíto. Y si se está la fiesta, pa' la que es un traíto. Y tú sabes que cuantos dedos a los pelos parecitos. Y tú sabes que la novela está en un reto comadito. Y ahora estoy listo, dócame una chica. Te pones a tus palitos para levantar tu maravita. Y esta princesa te mete por la fiesta. Y si se está la fiesta, pa' la que es un traíto. No hay un reto. 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 No hay un reto.